Oye me, estamos de vuelta, es Johnny López, Tebas STC, de nueva cuenta, dice así Hay mucho morro que se dice ese rapero, que dice que van viajando por el mundo entero Que van dejando grasa para el hemisferio, pero su lírica para mi es un mugrero Su música no llega ni causa emociones, la escuchan por modismos y por las reuniones Mientras yo abriendo portales y dimensiones, rap verdadero sonando en habitaciones Boom, nuevamente quien regresa a molestarte, impactando a niños que no saben que es el arte Muestran contenido básico poco elegante, iba a ser la causa de la conciencia tocarte Por tanto modismo, por falta de identidad, pierden el respeto de la cruda realidad Piensan que la fama, la plata, sus tonterías, con escribir de eso ya se vuelve melodía Yo no estoy tirando, estoy hablando bien la clara, lírica que nunca se vende ni se compara No me voy a cansar de hablar lo que a ti te choca, tanto fake en este juego mi flow se alborota Súbeme ese ritmo ya va subiendo la nota, siempre verdadero mi hero no abra la boca Para que no igualen vayanse poniendo en fila, ya no hay más remedio cuando lápices combina Voy a empezar todos al suelo porque seré tan brutal, como disparar y sin mirar Hablando de follar y de drogarse sin parar, pareces un puberto sin la atención de mamá Dime algo más original de lo que puedas tu rapear, o tanta droga, no te deja pensar Perra yo vengo tan voraz, como balas de Afganistán, así que no me vengas con la mierda de Gucci Gang Porque con flow de los 90 te voy a reventar Tan valenciaga, oh que miedo dan, solo es cuestión de Comtom para ver quien es real No mames por favor, eso solo es artificial Ni preguntaba en serio, dime que es lo que pasa Pusieron muñequitas, de ser un gangsta gangsta De negros que vivían, entre calles de balas A solo drogadictos, que se lo que hablan en Zanac Hay mucho morro que se dice ser rapero Que dice que van viajando por el mundo entero Que van dejando grasa para el hemisferio Pero su lírica para mi es un mugrero Su música no llega ni causa emociones La escuchan por modismos y por las reuniones Mientras yo abriendo portales y dimensiones Rap verdadero sonando en habitaciones Óyeme, ese base CTC, Johnny López Directamente desde donde, desde la tía Juana Dímelo Skyler, HTJ represent como siempre No estamos tirando a nadie Es simplemente la verdad, la realidad Con flow original, Johnny López